Con la participación de la comunidad de Buga, uniformados de diferentes municipios que componen el Departamento de Policía Valle, se realizó la rendición de cuentas de la institución policial que comprende el periodo 2017. Esta actividad por supuesto que es de informar a nuestra comunidad, a los entes de control, todas las actividades que venimos realizando durante el presente año, también por supuesto que a nuestras comunidades, sobre los resultados operativos, las actividades de prevención, la oferta institucional, los recursos que nos ha enviado el Gobierno Nacional a través de la Policía Nacional, la ejecución de estos recursos, los convenios que también hemos realizado, tanto con administraciones municipales como con entidades de índole departamental. Según lo afirmó el comandante del Departamento de Policía Valle, en los 32 municipios que hacen parte de esta seccional, se presentaron más de 800 casos de homicidios, todos relacionados con los ajustes de cuentas, y se tuvo una reducción de casi el 20% en el hurto en todas sus modalidades, en comparación con el año 2016. En el tema del hurto a vehículos hemos tenido una reducción importante, en el tema de las lesiones, hemos tenido dificultad con el homicidio, teniendo en cuenta que grupos delincuenciales que hemos nosotros impactado en más de 230 ocasiones, en las diferentes operaciones, el presente año se han impactado estos grupos para, obviamente, disminuir su capacidad de delinquir, pero que también han tenido algunas situaciones y por eso hemos tenido dificultad con el tema del homicidio. También el tema de intolerancia nos ha dificultado esta actividad, pero por supuesto con cada una de las campañas preventivas que hemos venido realizando, es importante también decirles que en el tema de las riñas hemos disminuido, hemos fortalecido esta actividad de prevención. Más de 8.000 capturas se han realizado en lo corrido del 2017, 1.000 se han hecho en flagrancia y las otras mediante orden judicial. Además, se han tenido 658 casos de mercancías recuperadas por parte de los policiales. Todas estas actividades que nosotros realizamos con la información oportuna, las comunidades nos han ayudado a incautar. En este año, marihuana es una cifra récord, ya llevamos 29 toneladas de marihuana incautada en el departamento del Valle del Cauca. De igual manera, en esta semana se han incautado casi dos toneladas de cocaína de alta pureza que iba por las carreteras de nuestro departamento del Valle del Cauca. Todas estas actividades de control, por supuesto, que impactan económicamente a los grupos delincuenciales. Cuando se les impacta el bolsillo al delincuente, pues obviamente la capacidad de generar daño a la sociedad se disminuye. Esa es la tarea que venimos realizando, lo continuamos haciendo porque es nuestro compromiso de trabajar por nuestro departamento del Valle del Cauca. Otra de las actividades que adelanta la Policía Nacional en todo el departamento del Valle del Cauca es de capacitar a jóvenes y adultos en diferentes temas. Uno de estos grupos se denomina Policía Cívica de Mayores, el cual cuenta con nuevos integrantes quienes estarán apoyando los diferentes comandos situacionales que se realizan en los 32 municipios. Después de un trabajo de selección realizado por la Dirección de Seguridad Ciudadana por el departamento del Valle del Cauca, hoy estamos entregándoles el diploma a todos estos habitantes del departamento del Valle, gente de bien, gente comprometida con la labor social. Esta actividad es sumamente importante. Nosotros tenemos la Policía Cívica de Mayores y la Policía Cívica de Menores, los niños. Ellos de manera articulada con las actividades de prevención, los grupos de prevención que tenemos en cada uno de los distritos, por supuesto, impactan favorablemente en percepción. De igual manera, tenemos Policía Cívica no solo en Palmira, sino en Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Sevilla, todo el departamento del Valle del Cauca, tenemos gente de bien, gente comprometida. Según lo afirmó el coronel Wilson Javier González, son más de 5.500 los policías que conforman el departamento de Policía Valle, de los cuales 332 se encuentran en investigación por diferentes hechos.